Una imprudencia en Quilmes, una imprudencia que es una locura, pero es bastante común. Pasó el camionero con la barrera baja, mirá lo que pasó. Lo agarra de lleno en la parte de atrás, una formación del roca. Mirá cómo sale de la cabina, ahí realmente es un milagro, porque quedó todo roto menos la cabina. No la parte de atrás, ni hablar porque el tren impacta de lleno con la parte trasera del camión. Pero además hace un efecto como que da vuelta al camión con una tijera. Lo parte al medio. Y la parte de adelante también se daña. Lo único que quedó sano, y realmente eso explica por qué no murió el chofer, es justamente su cabina. Bajó ahí en un lugar que realmente funcionaban todos los sistemas de señalización. La barrera estaba baja. Bueno, se mandó, no tenía que hacerlo. El cruce de primera junta, para los que conocen el lugar. Y el tren venía ahí, ya estaba en velocidad. Era imposible que se frene. Y de milagro sale ileso el chofer. Cinco pasajeros del tren y el motorman sufrieron algunas heridas, pero leves, por el impacto. Y tuvieron que ser atendidos por SAME, pero nada de gravedad. Más que nada golpes, porque obviamente el tren ahí disminuye mucho. ¿Pero qué le hace su nombre así, Dani? Que aún con las barreras bajas, la chicharra sonando, el tren que no pudo no verlo de costado... No, no puede. ...cruza igual. Bueno, hay que ver si está... O sea, por ahí miró para el otro lado. Es una influencia tremenda. Porque las barreras bajas, y no podés no verlas. ¿Qué sé yo? Puedes decir, iba con el celular, pero... ¿Qué sé yo? Es raro, ¿no? Es raro. Es raro, porque las barreras están bajas. Fijate que la luz también está titilando. Y venía despacito, no era que se quedó sin frenos. Y aún así, quedándose sin frenos, tenía la posibilidad de doblar a la izquierda. Había una calle aledaña a las vías. Digo, para no pasar por ese lugar. Sí, sí, sí. Después él habló y se justificó, dijo que se había equivocado de pedal. Que en realidad, en lugar de tocar el freno, bueno, terminó acelerando. Bueno, es la explicación que dio. Fijate, ahí se ve claramente que la luz roja funciona. Titila la luz roja, la barrera baja. Y están todos los autos parados, además. Todos los autos parados. Con lo cual, todos habían advertido, ahí no hay una falla en el sistema de seguridad. Es un paso a nivel y estaba funcionando todo. La chicharra también, bueno, pasó y pasó arriesgando su vida. No sé si se equivocó de pedal, si miró para un lado que no venía el tren y dijo, yo me mando y no se dio cuenta que venía del otro lado. Bueno, la cuestión es que se salvó de milagro. Gracias. Gracias. Gracias.